Santa Rosa de Cabal, por encontrarse en el E-cafetero, tiene entre sus encantos la arraigada cultura del grano. Es por ello que su paisaje está coloreado por el rojo carmesí de las cerezas del café. Posee sitios que se han especializado en la producción de cafés especiales y cuenta con destinos donde el visitante puede convertirse en productor, recolector y preparador de la exquisita bebida. En la vía a Huacas, a 5 kilómetros del Parque de las Araucarias, fue construida la hacienda cafetera El Refugio, un resguardo para el encuentro entre familiares y amigos en fechas especiales. La hacienda está inmersa en un paisaje idílico, donde los diferentes tonos de verde producidos por los cafetales, los guaduales y las montañas de la región se pierde poco a poco en el horizonte. Posee una extensión de 14,6 hectáreas, de las cuales 13 están sembradas con café, plátano y en la hectárea restante hacen presencia jardines coloridos, árboles frutales, una huerta y tres hermosas casonas. En medio de esta diversidad de vegetación, El Refugio presta el servicio de alojamiento en una casa reconstruida por sus propietarios, que son una pareja de arquitectos bogotanos quienes quisieron mostrar el encanto sabanero con fachadas en ladrillo, un rasgo típico de la arquitectura capitalina. Las instalaciones con altos estándares de calidad para 30 personas en 8 habitaciones confortables cuentan con la practicidad del más alto nivel y todos los servicios que hacen que el huésped tenga una estadía placentera. El espacio cuenta además con una sala interior muy acogedora, una sala con chimenea, una cocina y una sala exterior con vista a una piscina de horizonte perdido y un jacuzzi climatizados a gas, instalación que benefició a todo el corregimiento de huacas, que empezó a gozar de este servicio domiciliario. La hacienda cuenta además con un sendero guiado que explica la historia y la cultura del café. Se puede observar el cultivo desde el almácigo hasta el beneficio y sellar el recorrido con una degustación que enseña al visitante sobre la calidad del café, su correcta preparación y cómo se disfruta una exquisita taza de café. El municipio de Santa Rosa de Cabal, como uno de los 53 municipios del Triángulo del Café, perteneciente al paisaje cultural cafetero y patrimonio cultural de la humanidad, se consolida como un impulsor del aprendizaje por parte de los colombianos y extranjeros de la cultura del café, la que va más allá de consumir a diario el grano en forma de bebida, para ser un promotor que con conocimiento pueda explicarle al mundo por qué Colombia tiene el mejor y más suave café del mundo.